Calvas, pueblo mágico del Ecuador, se viste de fiesta al celebrar un aniversario más de restauración de Cariamanga a Cabecera Cantonal. Iniciamos con la Semana del Turismo, del 27 de septiembre al 1 de octubre. Disfruta de recorridos, paseos familiares, atardeceres mágicos. Una semana con variada programación, concurso de fotografía digital, conferencias, recorrido circuito turístico, ascenso al Cerro El Aguaca, ciclo paseo familiar, eventos deportivos, del 27 de septiembre al 1 de octubre. Calvas te espera. Es una invitación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas. Calvas con toda la alma, soy hijo de Cariamanga.